René Teclamaxi Reyes, director de Desarrollo y Ordenamiento Comercial, hace extensa la invitación para que las personas que se sientan defraudadas o presas de abusos en los precios de los comerciantes que se encuentran en la Villa Iluminada, a lo largo y ancho de la ruta, denuncien ante esta dependencia estas situaciones y poder combatirlas en su momento. Efectivamente nosotros también hemos recibido ese tipo de reportes, hemos hecho recorridos en las diversas calles aledañas a lo que es la ruta de Villa Iluminada, principalmente en la zona de Ricardo Flores Magón, en la zona de Alta Vista y efectivamente hemos podido detectar que hay algunos vecinos que digamos se encuentra su propiedad en esas calles y que aprovechándose de esa situación intentan lucrar cobrándoles una cuota. Eso definitivamente no puede ser, lo hemos estado digamos retirando en virtud de que no tiene un sustento en base al reglamento. El funcionario municipal señaló que estos franaleros, que son alrededor de 40, no se encuentran en el padrón que tiene el ayuntamiento a través de la Dirección del Desarrollo y Ordenamiento Comercial, por lo que exhorta a denunciarlos en el momento que intenten sorprender con el cobro de esas tarifas excesivas y fuera totalmente de la legalidad y ordenamientos municipales. Aquí la petición porque es un tema muy complicado de detectarnos, porque en inicio hay negación de la persona en reconocer que está lucrando de manera indebida con un ciudadano determinado. Entonces, es muy complicado el poder determinar algo. Lo que sí es comentar que es prudente que en este caso se haga el señalamiento de manera inmediata. Si ustedes pueden acudir a la Colonia Revolución, nosotros tenemos un módulo de información en el parque de la Colonia Revolución, en donde si algunos de ustedes como ciudadanos están siendo sujetos de eso, de manera inmediata para que podamos hacer la intervención correspondiente y entonces a la persona en determinado caso pueda hacerse acreedora a poder ponerla a disposición del juez calificador por estar utilizando la vía pública para algo que no está permitido. Por otro lado, está el tema de los comerciantes que expenden comida y antojitos típicos en la ruta de la Villa Iluminada que no respetan los precios o son muy altos, por lo que en este caso es el mismo tipo de situación. En estos casos se ha hecho la petición de que estos comerciantes exhiban una lista de precios para que no haya situaciones de molestia por parte de los comensales. Tenemos ya diversas quejas, sobre todo de los que expenden alimentos y específicamente de uno, que en esta última semana por lo menos recibimos cinco comentarios, quejas al respecto. Algunas de ellas están en redes sociales, en medios de comunicación las han también mencionado. Este tema ya lo atacamos, tenemos bien detectado cuál es el establecimiento que lo está haciendo. Va a ser merecedor de una sanción, cosa que ya tenemos iniciado su procedimiento, pudiendo llegar a estandado de los casos de la cancelación del permiso. Eso ya lo atacamos de manera directa. Por último, René Teclamax y Reyes comentó que es importante revisar la lista de precios de cada lugar que se pueda visitar en el recorrido de Villa Iluminada. De esta manera, la misma persona puede decidir consumir o no en dicho stand. Ha ocurrido que se incrementan las cuentas, pero han sido por error de los trabajadores y se les ha reembolsado el excedente de lo que se cobró. Efectivamente es un establecimiento que vende los precios más elevados que los que están a los alrededores, de manera así considerable, pero también es cierto que no podemos nosotros establecer algún mecanismo para prohibirle manejar esos precios. Lo que sí podemos hacer, perdón, es exigirle que tenga la publicación de los precios para que el consumidor tome la mejor decisión en ese sentido. Y de igual forma, el tema sería, en el caso de que se detecte de manera inmediata, acudan con nosotros.